¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta tu trabajo. Yo te veo y así se me chorrea todo. Me revalve en el asiento. Gracias, gracias. Y para buscarlos a ustedes hay que poner Bucano con un doble K. No, con una K. Con una K nada más. Bucano vive grande. ¿Y por qué es Bucano? Bucano nace de un nombre que me regaló un polo de mi mamá desde pequeño. Me lo regaló y me quedé con el nombre. ¿Te pegaste con el polo? Sí, me quedé con el nombre. Siempre lo usaba para todos lados. En ocasión física llevaba el polo y me quedé con el nombre. Bucano. Bucano. ¿Eso sería una marca a lo mejor? No lo sé, pero nunca he investigado y no aparece nada. ¿Y tú te llamas Juan? No, me llamo Gerardo. ¿Y por qué te pones Juan? Porque a la hora de crear el canal yo dije, tiene que ser un nombre que todos nos podemos acordar. Como el cuarto de Juan. Sí, también. También me diga. Pero no, no me copié del cuarto de Juan. No, no, no. El cuarto de Juan, mi respeto. ¿De verdad te gustaba? Sí, un montón. Cuatro en cuarenta y dos minutos. Llámanos a los teléfonos de Capital. 212-5353-0824-802. Estás en otra ciudad que no es Lima. ¿Sabes lo que es un youtuber? Hay un festival, ¿no es cierto? Sí. Vamos a estar con El Bananero, Bucano y yo, en el Centro de Convenciones Festiva. Ese día también va a haber todo lo que es nuevo entretenimiento multimedia, videojuegos. Ahora, sí. A ver, ¿qué día es acá para poder escuchar? Porque no lo había escuchado. 26 de septiembre. Ahí está, ahí está El Juan y ahí está Bucano. Y ahí está El Bananero. El Bananero también. Y el 27 ya está dedicado para toda la gente otaku. Va a venir el pata que canta Dragon Ball. La fan del anime. La chilindrina alemana. Y acá en la otra tía. Hay muchos padres, muchas personas ya de mi promoción que no saben lo que es un youtuber y más. Que llamen y que nos pregunten para que los chicos aquí les cuenten de qué se trata. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, tu nombre. Hola, ¿cómo están Ricardo? Hola Carlín. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Acá, yo la verdad, ahí en el cintillo dice, ¿tienes idea de que es un youtuber? No tengo idea muchachos, pero quería saber más o menos que me orienten qué es. Y hacer una pregunta. Si este es un negocio, ¿es rentable o es un hobby? Ok. Y felicitarlo por su iniciativa. Muchas gracias Carlos. Gracias, un abrazo. Disculpen, gracias. Gracias, un abrazo. Te la reboto. Bueno, yo particularmente estuve ciencia de comunicación y ser un youtuber me ha ayudado a, digamos, como modo de práctica a poder desenvolverme en mi carrera, que es algo visuales y todo esto. Y yo lo tomo como un hobby, más que nada. Ajá, pero es una excelente forma de hacer una herramienta de comunicación, lo que hiciste tú en práctica en tus clases de colegio. Exacto, además que me brindan ingresos económicos. Es un poco, pero bueno, me ayuda en algo. ¿Te entra plata por tu...? Sí, sí. ¿Por qué? Porque sea mediante los avisos de YouTube, Google AdSense, la publicidad que aparecen en los videos, esos anuncios que aparecen antes del video. Omitir anuncio. Entonces cuando te das un clic, tiene un precio. Cuando apareces solo, ves por ejemplo 5 segundos, 20 segundos, es otro precio. ¿Y qué cantidad de vistas tienes que tener? En realidad puedes tener 5.000 vistas o 6.000 vistas con tal que la gente dé clics a esos anuncios y puedes generar contenido. También si no lo cierran funciona. ¿Sí qué? Si no lo cierran, salió un banner abajo. ¿Ya? Si no lo cierras durante 30 segundos, el banner también ya funciona. ¿Y cómo las empresas o cómo la gente que cuelga la publicidad escoge en qué video los pone? Eso es con AdSense. ¿En qué? Con Google AdSense. ¿Qué es eso? Google AdSense es como un dominio de Google que es, digamos, una aplicación externa de Google, el mismo Google que hace que puedas generar ingresos con tu contenido. Tengo páginas web, YouTube, etc. Pero tienes que asociarte a ellos. Exacto, tienes que tener una cuenta, ser mayor de 18 años y asociarte a Google AdSense. Hubo tu cuenta en este partner. ¿Tú también recibes ingresos? Sí, yo también, pero yo los invierto en estupefacientes. ¿En estupefacientes? Sí, exacto. ¿Qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos con dos youtubers más. Estamos hablando además de este festival que es el 26 y 27 de septiembre, ¿verdad? Exacto. Ustedes conocen a nuestro siguiente invitado, Henry Spencer. Él va a venir a conversar con nosotros. Hace muy poquito presentó un libro en la Feria del Libro y Ariana Bolo, ella también es youtuber. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Capital de Opinión Importa. Radio Capital. ¡SAPE! No te me subas al coco, no, no, nena, no. Al coco, no, al coco, no. 4 con 48 minutos, miércoles 23 de septiembre. De pronto tú, papá, mamá, que estás viéndonos, escuchándonos, sabes que tu hijo está en internet todo el día, no sabes qué cosa hace. Ya de pronto la televisión pasó a un segundo plano. En muchos casos, felizmente, pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas estrellas están en YouTube. Las nuevas estrellas y los nuevos intereses de los jóvenes están en YouTube. ¿Qué cosa es un youtuber, una persona que sube información a YouTube frecuentemente? ¿Me equivoco? Henry Spencer está aquí para desastrarme. Hola. Básicamente es eso, es una persona apasionada por generar contenido en video, de la forma que quiera, informativo, periodístico, entrevista, monólogo, comedia, serie, y que lo carga en esta plataforma maravillosa llamada YouTube. Es eso, en resumen. Tú lo que has hecho es crear un canal en YouTube donde puedes entrevistar personajes, ¿no es cierto? En verdad es... Has entrevistado a todo el mundo. A todo el mundo, pero es multiformato. Entonces hay entrevistas, conversas, encuestas en la calle, entrevistas al paso, videos divertidos, en broma, en juego. Entonces, básicamente YouTube te da la libertad de poder abrir un canal y hacer lo que quieras. La habitación de Henry Spencer tiene mucho tiempo ahí. Ocho años, sí. Ocho años. De verdad has conversado con todo el mundo. Sí, contigo también. Es verdad, gracias. Tú formas parte del mundo, Carlos. De verdad, del mundo de la habitación de Henry Spencer. Y me di cuenta, justamente chequeando mi entrevista, la cantidad de gente que opina, que te pide determinado entrevistado. Y tu entrevista fue rebotada en útero de Marita, que es un medio muy importante de internet. Y fue súper elogiada porque a la gente le gustó mucho la sinceridad con la que conversaste conmigo. Y es paja porque como no es televisión, la gente se siente mucho más... Cómoda. Cómoda, abierta. Nadie está buscando preguntar algo para el titular. No rebota en ningún lado porque es bien íntimo, ¿no? Y encuentras de pronto la comodidad de poder conversar con alguien francamente y poder contar de pronto cosas que no contarías en un espacio más agresivo como la televisión abierta. Es paja el internet, que aunque internet no es un medio subterráneo, sino ya es casi masivo, mantiene esa ondita como que no es oficial, no es como que mega todavía como los medios de comunicación. Entonces es paja que, a pesar que todo el mundo tiene internet en su bolsillo, todavía permanezca como un rincón más especial, más íntimo, más bonito, ¿no? ¿Has encontrado ahí el espacio perfecto donde te sientes cómodo? Es el único espacio comunicacional donde me siento con absoluta libertad y comodidad para hacer lo que quiera. ¿No regresarías a la tele? Sí, pero no ahorita. No, ya le dediqué tres años de mi vida y lo que realmente me muero de ganas de hacer es esto, es la habitación de Henry Spencer. ¿Te toma mucho tiempo? Todo, es lo único en lo que pienso en el día. Ajá. Entonces, entre mis trabajos de oficina o de day job o de día que hago para marcas o empresas o personas para las que trabajo, todo el día estoy pensando en qué hacer, cómo hacerlo. Porque aparte es un reto, ¿no? Subimos episodios casi todos los días. Entonces, es cómo hacemos para subir y subir y subir y subir y que cada episodio sorprenda por sí mismo y nos sature y te genere siempre un interés. Entonces, una chamba, yo tengo un pequeño equipo con el que todo el día literalmente estamos como que conversando, whatsappeando, nos digamos, ¡Ay, se me ocurrió esto! Ya, apúntalo, porque las ideas se te van, ¿no? Claro. Y es bien bonito, ¿verdad? Y es una de las cosas, o la cosa más chévere que me ha permitido hacer en mi vida. Bueno, Carolina, yo fui y a tu casa, a la casa, hay un telón, yo me quedé mirando, pues no, esperando a que aparezca Henry para la entrevista. Había un vasito con agua y entonces yo miraba. No me había dado cuenta que la cámara estaba prendida acá, así que se me ve en el estado más puro, así, con la boca abierta. Claro, estás de perfil con la boca abierta viendo un afiche anodado por un afiche de Seinfeld que está a la izquierda del escritorio. Sí, sí, sí. Arian Abolo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por venir. Tú me ponen aquí que eres irreverente y descubriste Wine, ¿no es cierto? Vine. Vine. Sí. Vine. Yo soy un viejo. No sabes internet, Carlos. Nada, nada. Vine es una aplicación de seis segundos y ahí yo comencé. Sí. Sí, ¿y qué cosa es lo que cuentas? ¿Qué cosa es lo que dices? ¿Qué es lo que comunicas? Sí, comencé con Vine porque yo decía que para entrar a YouTube se necesitaba una buena producción, una buena edición, se necesitaba una buena cámara, se necesitaban bastantes cosas y yo no las tenía. Eso es lo que yo decía. Ok. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que si tú te diviertes grabándote solamente en el celular, que puede estar súper pixeleado y amas y te ríes de ti misma, o sea, no importa la cámara, la producción y nada, sino que la cosa es que te diviertas y si así diviertas a los demás, chévere. Ajá, entonces yo así inicié. Y Vine te daba ese recurso, te daba esa herramienta, esa facilidad. Sí, totalmente. Yo me grababa desde mi iPad y ahí subía mis cosas y de ahí lo comencé a subir a mi página y así hasta que dije, ¿por qué no? Vamos a YouTube. Ajá. Así que ahí me lancé a YouTube y ahí estamos. ¿Y qué cosa es lo que cuentas? En YouTube, antes hacía parodia, aún sigo haciendo parodias de, puede ser, de noticieros, de radio, de baile, de yoga, de cualquier cosa y de ahí hago también pequeños monólogos con mi primo y mi hermano y somos también un pequeño grupo súper unido y somos chéveres. Y lo que hace, porque Ariadna es bien modesta, ella invita a sus seguidores a parques públicos de Lima y tienen que cerrar los parques porque vienen mil personas, literalmente, no estoy bromeando, está en YouTube. Tiene tantos seguidores que la quieren tanto que cuando, ella es muy modesta, que cuando los invita a que se reúnen en tal lugar público, parque, vienen en masa y es toda la gente de internet. Es bien paja. Y eso ocasiona a ella. Convocas miles de personas en... No, no es eso. La última vez que fuimos con Gerardo, Spencer, nos fuimos a un parque y fue una bonita convivencia con todas las personas que ven nuestros videos. Ajá. ¿Por qué cantidad de gente? Fueron mil personas al parque reducto número 2. Y tuvieron que sacarnos con... Bueno, sacarnos porque estaba ella, en verdad, con serenazgo. Fue bien paja. No, fue bonita la experiencia. Siempre es bonito conocer a las personas con las que ves tus videos. Y los papás no tienen idea de pronto que van ahí. Ahí te estoy viendo. Ahí estoy. Ahí está ella. Jesús. Sí, ese soy yo. Ariadna Bolo Arce. Así te encontramos. Sí, así me encuentran en todos lados, como Ariadna Bolo Arce. Radio Capital. Hola, Capital. Hola. Chao. 4 con 55. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Carlín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? No, Cecilia. Hola, Cecilia. Hola, Carlín. ¿Te digo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A tus invitados, todo. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? No te escucho muy bien. Estoy, no. Estoy tratando de hablar un poquito. Te estoy tomando la garganta. Ya. Y lo que yo estaba, a los invitados, en fin. Y a las que estamos hablando, no, Ariana. ¿Qué te llamas? Ariana, sí. No entiendo nada. Discúlpame, pero no te entendemos nada. Está hablando en San Iscrito. Sí. Por eso no entendimos. Sí. Exacto. Gracias por llamar. Hola, Capital. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Carlín. Salud a Graciela. ¿Cómo estás? Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Aquí está Henry. Aquí está Ariana. Estoy escuchando tus relatos que están dando, pero quisiera solo preguntarnos, tanto para Henry como para Adriana. Sí. Sí. Sí, bien, es cierto, ellos tienen un porcentaje de cada video que son a YouTube, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo quisiera preguntarles, si no llegaran a ese porcentaje que ellos tienen, ¿qué pasaría? Y con respecto a Henry, ¿cuál ha sido su entrevista más vista que él ha tenido en toda su trayectoria como YouTube, o no? Ok. Gracias, Graciela. Un beso. ¿Qué es lo que preguntó por el porcentaje de plata? ¿A qué se refiere? Ajá. No entiendo. Es que la gente está obsesionada. Está súper obsesionada. Y realmente obsesionada con, ah, salen a visitos de abajo de los videos. ¿Cuánto ganas? Ganarán mucho dinero. Son millonarios. Y es como que no, más tanto plata, ¿verdad? Bien poquita plata. Porque en Sudamérica y en Perú, me parece, el porcentaje de monetización, o sea, el dinero que te pagan por la publicidad pequeña que sale ahí, es uno de los más bajos del mundo. Sí, es uno de los más bajos del mundo. Y eso, ah, que no es que sale la publicidad y ganas dinero, no. Sino que todavía tú tienes que entrar a la publicidad. Hacer clic a la publicidad. Tienes que hacer clic. Y si no le haces clic, no, no, nada. Ya, ok. Eso pasa afuera. Eso pasa, digamos, que es una industria que todavía aquí no... Está empezando y está creciendo. Y ustedes están haciendo que eso empiece y eso crezca. Pero la gente está realmente obsesionada. ¿Cuánto ganas? Y te pagan. Es como, ¿cuánto? ¿Verdad, Mañar? Es que de pronto no se puede entender, no se puede creer en estos tiempos que haya gente que hace esto porque le nace, porque le gusta, porque le pone. Y que probablemente en algún tiempo esto tal vez sea un negocio más grande. Somos una raza extraña, creo. Por ejemplo, a mí como Spencer... Esa es la esencia de la... Esa es la esencia de esto, ¿me entiendes? Yo no formo parte de esto, pero creo que esa es la esencia. O sea, haces porque te brincan la... Nadie te contrata, nadie te fuerza a hacerlo, nadie te obliga. Es tu proyecto, nace de ti, lo que quieres comunicar. Y esa verdad es la que tiene éxito. Exacto. Sí. Claro. Por eso, en oposición a otros medios tradicionales, la gente lo siente más cercano, más auténtico, más honesto. Porque encuentran a Ariana con la misma verdad de la que puede encontrar a una chica, un chico de su barrio, de su esquina, de su calle. Exacto. Porque te encuentran a ti, Carlos Carrín, conversando como si estuvieses en un café. Entonces la gente siente que es una conversa medio espía, ¿no? Ajá. Yo estoy ahí escuchando lo que dos patas hablan. En el momento que eso se convierta a producido, qué sé yo, y entreprido la marca. No, que no pase, que no pase. Ya pierde totalmente todo. Exactamente, exactamente. Esa es la idea de internet. Y la otra pregunta es, ¿cuáles de tus entrevistas has tenido más, más, más? Últimamente, muchas de las que hago, la tuya fue muy visitada, muy comentada. Gracias. La de Beto Ortiz también, una con Gerardo, el Juan que estuvo aquí también en general. Estas entrevistas tipo Late Night Show, que tú sabes que es un formato lindísimo, que también está haciendo en televisión, tienen mucha aceptación, porque es algo que la gente más joven o no ha visto en su país, o la gente ya de generaciones mayores lo ha visto en televisión en ochentas o noventas, pero faltaba un espacio así, sea en televisión o en internet, un espacio conversacional. Eso es bien paja. Y yo tengo amigos, compañeros, que de pronto son como cualquiera, reticentes a ir a una entrevista en cualquier lado, porque sabes que te van a preguntar las idioteses de siempre, lo que en teoría vende, y que me dicen, oye, no, que paja lo dejé Henry Spencer, me he invitado, voy a ir y tal, y todo con la mayor disposición del mundo. Lo mismo escucho del programa que haces tú, es bien paja que la gente va contenta a conversar, y a jugar, y a divertirse. Quiero mencionar algo, ¿sí? Por favor, lo que quieras. Estamos aquí porque este sábado y domingo, 26 y 27, estamos en una especie de festival, convención, evento, enorme y bravísimo que se llama Fan Expo, que va a ser en el centro de convenciones festiva. Cuadra 14 le vendían Forza Ugarte. Estamos Ariana, yo, Bucano, Juan, el Bananero, que es muy conocido, y es una convención para todo este tipo de personas interesadas en cosas que se transmiten más que todo por internet, ¿no? Este, YouTube, videojuegos, cosplay, que es esta gente que se disfraza, va a haber exhibiciones, conferencias, game room, karaoke, todo, es como la cultura alternativa, el entretenimiento, y todos vamos a estar este fin de semana, centro de convenciones festiva, se llama Fan Expo, y les juro... En Alfonso Ugarte, ¿no? Sí, se van a divertir un montón. Pero escúchame, Henry, si para cuando Adriana convocaba al parque de la exposición a hacerse fotos, y tuvieron que cerrar el tránsito, habrá que ir corriendo a comprar las entradas de una vez. Por eso la han contratado a Arianna, para que jale a toda la gente que no jalamos nosotros. Ok, si estarían ahí, entonces, con más razón vayan corriendo a ver las entradas, para que no se queden después en la calle, después esperando a que cruce... Y es bajo, porque vamos a poder conocernos, tomarnos fotos, filmar autógrafos, va a ser un momento bien bonito. Va a ser muy bonito. Ok, yo les agradezco mucho, podríamos conversar mucho más tiempo, porque este es un mundo en el que hay que conversar, pero ¿sabes qué? Mejor no, para que se entere menos gente. Pero que entren a YouTube, y pongan en la habitación de Henry Spencer, y suscríbanse a mi canal, porque les prometo que se van a divertir. Igual a Arianna. Y también suscríbanse a mi canal, a Arianna Boluarse, me encuentran en todos lados por ahí, y nada. Y también donde Juan, donde Bucano también. Sí, totalmente, ellos. Muchas gracias por el espacio para conversar sobre esto. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a Arianna, un gustazo conocerte. Gracias. 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 Gracias.